Muy buenos días, segundo día acá en el Chalistet. Vamos a ir hasta la Laguna del Desierto, son 37 kilómetros. Y lo que les estoy mostrando es, acá la entrada para hacer el sendero del Finestruy, y allá para ir a la Laguna del Desierto. Si lo haces en tour es bastante caro, así que lo que vamos a hacer nosotros es dedo auto-stop, a ver si nos llevan, son 37 kilómetros, y una vez allá recorremos. La Laguna del Desierto junto con el Lago del Desierto se encuentran a 37 kilómetros del Chaltén. Para llegar, la mejor opción es hacer dedo o auto-stop, ya que contratar un transfer o un tour privado suele ser bastante caro. Si vas en auto propio o alquilado, hay que tener en cuenta que el camino es derripio, aunque se encuentra en buen estado. Como pudieron ver, nos llevo una pareja muy amable hasta el glaciar, y ahora vamos a hacer el trekking. Aquí tienen la entrada, sale 500 pesos, lamentablemente está privatizado, así que, bueno, se paga y a disfrutar del camino. ¡Suscríbete! 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 Este es el último tramo, hay que subir una pendiente con algunas sogas, y pinta un poquito complicado, así que voy a guardar la cámara y nos vemos arriba. Se ha alargado bastante fuerte, pero lo que ven mis ojos vale la pena cualquier clima. Miren, miren lo que es este lugar. Y, vale la pena la lluvia. Zarpado, totalmente. Increíble este lugar. Con ustedes, el glaciar Huemun. Bueno, Traelelo ya paró la lluvia, y es más, está despejando. Vamos a quedarnos un ratito más acá, vamos a comer algo, y ahora vamos a ir para la laguna del desierto, a terminar esta zona, que la verdad está bellísima. Una de las leyes del trekking acá en el Chaltén, es saludarte con la gente cuando uno va y el otro viene, todos se saludan súper amables, mirá. Hola. 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 ¿No es lo digo? They seize. este es el lago del desierto el color del agua super transparente verdes los árboles perder agua muy bonito ese barco hace tipo excursiones por el lago pero bueno con esto de la pandemia no está funcionando así que simplemente vamos a recorrer el lago pero no hay mucho más para hacer acá y 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 bueno traeleros ahora de regreso nos levantó una camioneta como pueden ver estamos observando todo el paisaje la verdad que pueden hacer dedos tranquilamente en el chatén porque mucha gente lo va a levantar acá nos pasaron tres autos nada más y al cuarto y ahora vamos a ir hasta la cascada del chorrillo y y y y y y y El Chorrillo del Salto es una cascada que se encuentra a dos kilómetros de El Chaltén. Es un camino sencillo como para ir acostumbrando los pies si llegas por la tarde al pueblo. Otra opción es combinarlo con el glaciar Guémul como te muestra en el video o los miradores de los cóndores y de las águilas que verás a continuación. Tercer día en el pueblito de El Chaltén. Hoy el día es muy tranquilo, nos levantamos tarde, decidimos descansar porque mañana vamos a hacer otro trekking largo, así que el día de hoy solamente vamos a ir hasta uno de los miradores que tiene el pueblo para completar el día de hoy que va a ser, como les dije, muy tranquilo. En la entrada del Chaltén tenemos los miradores del cóndor y de las águilas. Son dos miradores sencillos para hacer, como hoy que les dije, vamos a hacer estos miradores para hacer un día tranquilo. Todos los trekking en El Chaltén son gratuitos, así que no van a tener que preocuparse por lo que gasten en cuanto a atracciones turísticas. Si, El Chaltén es un poquito caro en cuanto a las comidas o en cuanto a los peajes, pero después lo que es atracciones, todo gratis. Si no vieron el video anterior se los dejo acá, hicimos la Laguna de los Tres, impresionante, nos tocó un día espectacular porque como pueden ver el Fitzroy hoy está todo tapado con nubes. Dicen que no es fácil verlo como lo vimos nosotros, así que vayan a ver ese video que está buenísimo. Bien, acá el camino se difurca hacia el mirador de los cóndores, 10 minutos hacia allá, y hacia el mirador de las águilas, 30 minutos para allá. Lo que vamos a hacer nosotros es ir al de las águilas directamente, después total volvemos por este camino y hacemos el de los cóndores, pero bueno, eso está, decisión tuya. Si, Travelleros, hemos llegado al mirador de las águilas. Este mirador está hacia el Lago Viedma. Es impresionante la vista que se ve desde acá arriba y tienen todo el lago. Está fantástico, fantástico, los distintos colores de azul, los verdes, el contraste que hacen las nubes, hermosísimo. Ya hicimos el mirador de las águilas y ahora vamos hacia el mirador de los cóndores. El camino es súper sencillo, uno de los trekking más fáciles que tienen para hacer acá en El Chalten. A estos dos miradores los pueden complementar con el lago del desierto y la cascada del Chorrillo. Pueden hacer los cuatro lugares en el mismo día o en medio día elegir alguno de los lugares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!